¡Suscríbete al canal! Una mente que no conozca el miedo. Una luz interior que deslumbra toda la oscuridad que existe en el mundo. Antaño yo tenía esa luz. Ahora ya no lo tengo tan claro. Todo ha cambiado. Sabíamos que nuestra misión era algo más importante que nosotros mismos. El enemigo no era aquel contra quien luchábamos, sino aquello contra lo que luchábamos. El mal, las Islas de la Sombra, no eran más que otro estropicio de arreglar. Un simple puñado de fantasmas. Sí, eran abominaciones, pero nada a lo que no nos hubiésemos enfrentado ya antes. Hasta el día en que nos enfrentamos a él. Hasta el día en que me la arrebató para siempre. Ahora, mi enemigo tiene nombre. Ella no querría que le siguiese. Sabía lo arriesgado que era, pero no puedo olvidarla. No quiero olvidarla, nunca lo haré. Perseguiré al bastardo que me la ha arregatado y lo enviaré directamente a la tumba. Más de una vez, si es necesario.